La policía metropolitana capturó a una persona que intentaba cometer un hurto en la terminal de transportes de Bucaramanga. La policía metropolitana capturó a un hombre que estaba acorralado por varias personas cuando intentaba huir con dinero, al parecer hurtado a una de las cajas en la terminal de transportes de Bucaramanga. A este sujeto, el propietario de uno de los locales lo identificó como el autor de un hurto por 2.700.000 pesos. Al verificar los uniformados en lugar, encontraron el dinero escondido en una caja de cartón. Esta persona fue entregada a la Fiscalía.